Música Me gustó subirme y me quedé impresionada cuando no había techo. Yo les diría que aprendí muchas cosas en este paseo. La Municipalidad ofreció esta invitación y además nos sentimos muy felices por recibir nuestro primer tour y muchas gracias infinitamente. Fabuloso, fabuloso porque me ha hecho recordar mi infancia y juventud porque yo he crecido en Miraflores. Entonces hay muchas cosas que hoy día por ejemplo he aprendido algunas nuevas en los nombres de los parques que no conocía. Muy interesante y ojalá que la Municipalidad continúe promoviendo estos paseos que nos llenan y nos hacen crecer en cultura de nuestro país. Música Me pareció muy interesante, muy bonito, entretenido y pues escuchar detalladamente lo que podemos encontrar en todo el distrito de Miraflores. Música Bonito, ya bueno, conozco ahora un poco más de Miraflores, ¿no? Hasta llegar a la playa. Música Bueno, lo que describen, digamos, para las personas con discapacidad visual, lo que hay todo, lo que tienen todo Miraflores. Música 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 Música